Pasamos a información del ámbito económico. Presta atención porque este tema genera muchas consultas, más aún en estos tiempos donde el acceso a la información no solamente se da por los diarios impresos, por la radio, la televisión, sino mucho por internet, redes sociales, portales de noticias. Y es así que en varias oportunidades dieron a conocer y promocionaron los precios justos o precios cuidados que involucra a siete cortes de carne. Esto implementó el Gobierno Nacional. Y estos son los precios justos, la lista de cortes y precios de carne más accesibles que deberían comercializarse en estos valores. Por ejemplo, asado, 1.466 pesos por kilo. La nalga, 1.947 el kilo. El matambre, 1.855 por kilo. El vacío, 1.914 por kilo. La falda, que es el corte más económico, 954 pesos por kilo. La paleta, 1.575 pesos por kilo. Y la tapa de asado, 1.466 pesos por kilo. Esta es la lista que promocionó el Gobierno Nacional después de acordar con grandes cadenas de supermercados. Ahora, lo que nos preguntamos todos es ¿por qué nunca vemos en las góndolas, en las carnicerías, en los negocios de Monte Carlo, del Dorado, de Iguazú, estos precios? ¿Por qué no llegan al interior de la provincia de Misiones? Bueno, le consultamos al titular de la Cámara de Comercio de la localidad, Dionel Kimmich, quienes estuvieron realizando un seguimiento de este anuncio, también para informarle a la comunidad lo que está pasando. Esta es la nota. Bueno, el tema de los precios cuidados, precios justos, los distintos programas que hay a nivel nacional, no llegan al interior porque son negociaciones que se hacen en mesas cerradas, digamos, con grandes centros de consumo y sobre todo grandes actores de la cadena. Como en el interior, no solo en el interior de Misiones, estamos hablando del interior de todas las provincias, tienen las mismas consecuencias. Pero también es importante aclarar que si bien, por ejemplo, en Posadas sí hay cadenas que tienen convenio con precios justos, la realidad es que tampoco hay stock de esa mercadería en cantidad. Entonces, se da la situación de que, si bien hay una cierta cantidad, pero no necesariamente hay para todo el mundo. También hay muchos reclamos con respecto a la calidad de esa mercadería, con lo cual realmente no es una solución para el problema, digamos, de la inflación. Y con respecto a las carnes, pasa como cualquier otro producto de consumo masivo, arreglar, digamos, con toda la cadena cárnica a nivel nacional y con cada boca de expendio es prácticamente una tarea imposible. Además, digamos, si cualquiera que tiene acceso a la hacienda en pie, por ejemplo, de cualquier... porque es información pública, digamos, se da cuenta de que es imposible pagar esos precios también que el gobierno publica, ¿no? Se da esa situación. Entonces, bueno, las carnicerías, digamos, de barrio, como se dice, se ven obligadas a vender al precio que pueden, digamos, porque sus proveedores no tienen convenio, sus proveedores, digamos, no tienen... son proveedores locales también, son frigoríficos locales, no tienen acceso a información, digamos, a nivel nacional. Por el lado de nosotros, de la Cámara de Comercio, también es importante decir que nosotros tenemos información que siempre se nos baja de CAME o de CAC a nivel nacional y no hay ningún convenio firmado con respecto a carnicerías del interior, ni mucho menos, digamos, son grandes cadenas mayoristas generalmente que tienen algún convenio, pero como te vuelvo a repetir, con bajo stock y también baja calidad. Continuando con este tema, visitamos el súper de la cooperativa agrícola. Hugo Valenzuela nos comentó que si bien está tercerizado el servicio de carnicería, tuvieron la oportunidad de consultarle al propietario sobre esta situación y él mismo aclaró que estos cortes están dirigidos casi exclusivamente a las grandes urbes, Buenos Aires, Córdoba, las capitales, y que se caracterizan por ser cortes económicos de vaca. Bueno, asimismo, con respecto a precios cuidados, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta de por qué muchas veces no llegan, por ejemplo, a nuestra localidad. Vemos la promoción en todos lados, pero no en las góndolas de los supermercados. No es porque los comerciantes no deseen tener esos productos, sino porque prácticamente no los reciben. Por ahí lo que es carne, prácticamente no se ve ni tampoco se escucha mucho. Nosotros, si bien tenemos tercerizada la carnicería, estamos en contacto directo con el dueño, y él, teniendo 22 carnicerías en Misiones, dice que los cortes de precios cuidados es sólo para la zona de Buenos Aires. Si bien hay un rumor que por ahí podría llegar a posada, esos cortes a través de las empresas nacionales, digamos los mayoristas, todavía no sucedió. Todavía no llegó ese precio de carne al mostrador en posada. Son cortes también de vaca. Acá la gran diferencia es el novillo y la vaca pesada. La vaca pesada, que es la que se consume mucho en Buenos Aires, porque nosotros por ahí traemos a través de nuestro proveedor, y tiene mejor precio, pero no llega al valor de precio cuidado. Pero los precios cuidados, tanto en carne como en lo que es productos de almacén, no llega a nuestra zona. Si por alguna razón llega algún producto, la lista de productos con precio cuidado tienen identificado el valor en el paquete. Nosotros hemos recibido en algún momento, comprando también de mayorista y eso, algún producto por error que tenía el importe impreso. Pero es inviable tenerlo en la góndola, porque realmente vos estás vendiendo por debajo de lo que compraste. Compras a 100 y tenés que venderlo a 95. Entonces es inviable, eso se devuelve. Eso ha pasado una o dos veces en lo largo de los 4 o 5 años que estoy acá. No se encuentran productos de precio cuidado en la góndola en Misiones. Lo que está sucediendo mucho, tanto en lo que es galletitas, productos de limpieza, higiene personal, es que cambian los gramajes. Ustedes se van a dar cuenta que, no sé, la pasta dental que era de 100 viene de 99. La galletita que era de 400 viene de 399. Entonces, ¿qué hace eso? Que cambie el código de barra del producto y salga de esa lista de precios cuidados. La lista de precios cuidados debe decir jabón en polvo de 400 clásico, no sé. Debe ser esa la inscripción con su código barra, ¿no? En este caso, las empresas empiezan a comercializar el jabón en polvo clásico de 399 y ya desaparecen de esa lista de precios cuidados. El día que haya un control en los comercios que deben de tener esos jabones en polvo, no lo van a encontrar porque es de 399, digamos. Entonces, no está dentro de la lista de control del gobierno. También hay otra cuestión que es muy importante, que por ahí se trató mucho en la Cámara de Comercio también, y se habló del tema de rentas de emisiones, ¿no? Ese 3.5, 3.3 que paga el proveedor, ya infiere directamente en el precio, más el flete del producto. O sea, es inviable, salvo que lo hagan por región. Una lista de precios cuidados para emisiones, por ejemplo, que tome solo la región, porque si no, no hay forma. Si está pensado para Buenos Aires, no hay forma que esos precios lleguen a emisiones, lamentablemente, ¿no es cierto? Porque todos quisiéramos tener esos productos en la góndola.